Rápido Vale Buah, la águila Ay, la águila Buah, qué bonito se ve Es una pasada Tengo miedo ¿Estás guapa? Sí A ver No sé si te ve la cara, ¿eh? Pero tía, si no se ve nada Por eso está guapa Digo tú y yo, va Estas son mis personas Te hubo guapa